Hablar de una remodelación para un órgano que, la verdad, ha ofrecido tanto. Y hay que decir, señores, que muchos de los bomberos incluso que están dentro de estas instituciones lo hacen como voluntariado. Y es un trabajo que para mí, esta frase de héroes a veces sin capa que decimos nosotros, bien lo merece. Y reconstruir un espacio que esté bien acondicionado, que tenga todo lo necesario para las emergencias a las que tienen que acudir estos representantes de hacer una buena labor. Creo que verdaderamente merece esta reconstrucción y una estructura mucho más adecuada a los tiempos que tenemos en la actualidad. Esta edificación lamentablemente se encuentra perdida entre la maleza, las altas hierbas, que han crecido debido a que tiene 14 años en construcción. Y eso es lo que sirve para que los que andan deambulando por ahí, hagan sus necesidades, los que consumen, ya ustedes saben qué, se meten ahí a hacer eso. Todo el que va caminando y necesita meterse en un lugar, o sea, han roto una malla. Y ahí se dice, o sea, según dicen los vecinos, ahí hasta viven personas. Entonces, 60 millones de pesos para un estado no es la gran cosa. Hay mucho más la gran necesidad, o sea, la prioridad que deberían de darle, como es la sede de la estación de bomberos de esta ciudad de Santiago, que cada día crecen más, y mucho más en una zona tan poblada como es la 27 de febrero, parte arriba, el dorado. Mire, que tenga 14 años implica mucho, pero que solamente haya que hacer una inversión ahí de 60 millones de pesos. Eso es nada para el estado o para la ciudad. Al alcalde actual que se case con la gloria y levante, habilite, equipe de manera, de buena manera, esa estación de bomberos. Que le serviría a toda esa comunidad del Dorado y a Gurabo. Que Gurabo ha crecido bastante hacia la parte noreste de esa comunidad. Y que también se ponga de acuerdo con los empresarios, sobre todo con los parques Zona Franca, de ahí de Gurabo, y Circunvalación Norte, para rehabilitar la estación de bomberos de la calle 20 de Gurabo. La estación de combustible. Sí, donde está la estación de combustible, porque ahí hay un camión de bomberos, señores, de eso que estamos acostumbrados, del 60. Entonces, hay que lograr tener una estación de bomberos como lo exigen los nuevos tiempos. Y esa, esa muy bien ahí, esa estación de bomberos del Dorado, pudiera ser el modelo de una estación de bomberos para Santiago. Lo que se ve en esta terminal de bomberos es la situación de un país o de una dirigencia inconsciente que permite que el dinero de la ciudadanía se dilapide de la manera que se dilapida. Miren cómo está, 14 años, está a terminar, que debió buscarle una solución. Creo que fue José Enrique Sué el que la comenzó. No la terminó, vino Cerullo, no hizo nada. Vino el PLD, no hicieron nada. Y ahora vamos a esperar que el alcalde Ulises Rodríguez tome la decisión de tomar la acción necesaria para que esta terminal se utilice de la manera que haya que utilizarla, que haya que utilizarla, ya sea habilitándola para la terminal de los bomberos o que esta edificación sea destinada a otra actividad de bien social, de bien comunitario, que permita tener una buena acción. Pero estar abandonada como está, yo creo que dice mucho de la clase dirigencial de la República Dominicana.